¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una nueva, yo qué sé, no sé si llamarle lectura de tarot, porque es como, es como, sí, es una lectura de tarot profunda, podemos decir. A ver, pónganme en los comentarios, aquello acomodándome, qué les parece que es la lectura de tarot medium, o sea, es una lectura profunda, es una lectura que te ayuda a tomar decisiones, es una lectura que te eleva, te eleva, que es nuestro gran objetivo, elevarte, como expandirte en este mundo, sí, te eleva, te saca lo mejor de ti, pero no sé cómo llamarla, esa es la cuestión, no sé cómo llamarla, pero bueno, vamos a decirle lectura de tarot, porque en definitiva lo es, déjame mezclar un poquito, por favor, tardivino, no te olvides de suscribirte al canal, de decirle, compartir el canal tarot medium Macarena o tarot medium atemporal con tus amigos, con tus amigas, que tú nunca sabes cómo puede eso retroalimentar a otra persona, sí, y como siempre les digo, la primera ley de este mundo es el servicio, el servicio al otro, no ser tonto o tonta de vivir dando y querer solucionar el mundo, no, 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 que es un concepto que yo tenía muy confundido, solamente se ayuda, ser divino, a quien te pide ayuda, tú no puedes ir por el mundo, como tú estás un poco más despierta o despierto y, digamos, intentando que el otro progrese a tu forma, a tu ritmo, a tu pensamiento y a tu velocidad, a tu expansión, eso no, pero sí cuando la persona te viene a pedir ayuda o está en un problema y tú le dices, ¿quiere que te ayude? Ay, sí, tú, digamos que el universo te está habilitando para que tú puedas contribuir a que esta persona pueda evolucionar de forma menos dolorosa, por decir así, sí, bueno, va campana, ser divino, no te olvides de agradecer todo y eso, ser divino. Me estoy concentrando un poquito, va campana, el shin y el sand entre la pulsera y la campana se activan y a quien le guste bien, me encanta y a quien no le guste también me gusta y también está bien, se puede retirar y puede buscar miles de canales de tarot que hay en el YouTube, sí, pero por favor no dejen comentarios hirientes, primero en parte porque a mí no me hiere, me lastima, sí, porque soy persona altamente sensible, piscis ascendente piscis, me duele, no les voy a mentir, me duele, porque uno lo hace con el alma, este tarot, sí, uno lo hace con el alma, yo pongo el alma entera en cada lectura que les hago a ustedes, bueno, ustedes ya lo entienden, las personas que me siguen ya lo entienden y ya lo ven, así que el resto que me sigue criticando y que sigue poniendo comentarios feos, tienen un problema con ustedes mismos, tienen que trabajar en ustedes mismos, no en el canal, ni a venir a agredir aquí, porque no, porque no, porque no, yo la verdad, y sigo hablando, yo la verdad tendría mucho respeto, les digo desde el corazón, mucho respeto a dejar comentarios hirientes a un canal de una persona que trabaja con entidades y muchas, yo tendría mucho respeto, es un comentario que le hago al pasar cada uno a su criterio. Ahora sí va campana, dejo de charlar, me encanta compartir la vida con ustedes, no voy a mentir, me encanta disfrutar estos pre-lectura con ustedes, el que lo entienda bien y el que no, también. Ahora sí, hoy me levanté con Clara del Oriente, con todos los, con todo, son las 6 de la mañana, las 6 de la mañana. Ya me deben conocer acá en el edificio con la campana, las 6 de la mañana, va. Bien. Energía para mi ser divino, por favor. Vamos a ver hacia dónde va, direccionada hoy tu consejo. Ay, ya la vi de resoplón, la carta esta, juro que tengo ganas de quitarla del mazo de hoyocen, eh. El 3 de espada. El 3 de espada y un 5 que habla de... El 5, en este caso, si se dan cuenta, es como una persona que está confiando en otra, en su propia vida, sí, si esta persona no le da bien en la mano, eh, se puede caer y se puede, eh, lastimar muy mucho. Hay aquí una desconfianza importante, un miedo importante en confiar en una persona, o volver a confiar en una persona, eh. Vamos a ver de qué se trata. Clarificación para eso, por favor. A ver de qué va. La emperatriz. Ay, ser divino, tú tienes un corazón tan grande, tan grande, tienes tanta luz, que tu gran problema es perdonar al otro y que el otro entienda. Por eso yo hice todo ese prólogo, ¿no? No sabía, pero ahora lo entiendo. Tú eres, tú estás manifestada por la emperatriz, y la emperatriz es una energía de puro amor, de amor incondicional, de perdones, de aceptación, de familia, de creer, de aceptar al otro como es, y está hermoso. La emperatriz es una energía admirable, ¿sí? Admirable. Y ese eres tú, manifestada en tu energía. Las posibilidades, ay, 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 con razón, eh. La política, el éxito, el soltar y el pasado. Si te das cuenta, estas dos energías juntas me hablan de una desconfianza que tú tienes con alguien que te traiciona, que tiene doble cara, que un día te dice una cosa y el otro día te pasa facturas. Es una persona que tú no logras, por alguna razón, no logras soltar, ¿sí? El consejo futuro es soltar eso para que tú tengas éxito en la vida, para que puedas caminar más liviana, más liviano, ¿sí? Que no es fácil, no, porque a veces cuando nos lastiman, que es estrés de espada, nos hieren y nos hieren en lo más profundo de nuestra vulnerabilidad, ¿sí? En aquellas circunstancias en donde tú todavía no sanaste o te tiran algo que realmente te duele y te lastima, es obvio y natural de que tú, es como que te sigues, es como que cada vez que recuerdas esa situación, tú vuelves a sentir la misma emoción de la traición, ¿sí? Por eso es que acá te dice, tienes mucho amor porque eres una emperatriz, pero te estás lastimada por personas que no fueron, no fueron correctas contigo. No quiero decir una mala palabra porque ustedes saben que Clara del Oriente no le gusta. Clara del Oriente no es tanto, Clara del Oriente es mucho más extrovertida, pero Miguel del Oriente, que es un ser iluminado muy alto, yo digo que viene de la décima dimensión, sí, enseguida me dice que esas palabras no se pueden decir. Bien, Paje de Pentáculos, miren qué belleza este tarot. Es una niña inocente, crédula, o sea, eso es lo que quiero decir que estás tú, ¿no? Tú creíste en alguien, volviste a creer en alguien, puede ser cualquier persona de tu entorno, acá yo no estoy preguntando por personita de conexión especial, romance, acá hay una gran desilusión, una gran tristeza, una gran desconfianza, de que tú le diste un amor, algo serio, por ejemplo puede haber sido... Y esta persona, esta persona se comportó de forma bastante infantil. A ver, clarifícame eso. Está hablando de la otra persona, me están diciendo. La estrella. Es lamentable, es lamentable, cuatro de copas y reina de copas y ocho de copas. Es lamentable porque tú, para ti, esta persona era tu camino, tu sueño, tu felicidad o tu alegría, ¿sí? Puede ser alguien que tú quieres mucho, Sar Divino. Yo te estoy preguntando, ¿quién es esta persona para ti? Es una persona que no tiene escrúpulos. Lamentablemente lo tengo que decir. Y aquí estás tú, ¿sí? Estás en un cuatro de copas. Si no logras soltar esa tristeza, en un rey de copas. Si, en un rey de copas, sin saber qué hacer con tanto dolor o con tanto amor. Y aquí, en este ocho de copas, da la sensación como la que la persona se retira triste. Y lo que ve siempre son personas juntas, ¿sí? Las libélulas, las mariposas, los pajaritos, los cisnes, siempre en pareja. Y tú observas eso con cierta nostalgia y tristeza. Yo quiero preguntar algo. Acá viene algo del pasado, ¿no? Eso está claro, ya se los comenté. Es una circunstancia del pasado. Que yo sé que muchos de ustedes me dicen, Ay, Maca, no me gusta mirar a veces tu canal porque hablas mucho del pasado. A ver, Sar Divino, si tú no sanas el pasado y por más que tú digas, Sí, pero yo ya lo sané, ya solté, bla, bla, bla. Aquí no me sale eso. A veces nosotros pensamos que soltamos, pero los pensamientos y el dolor y la traición te sigue afectando. ¿Y por qué te sigue afectando? Porque tú no logras soltar en tu conciencia, en tu alma. No es fácil eso, Sar Divino. No es fácil cuando uno es traicionada por alguien que uno quiere mucho. Así que tranquila, tranquilo. Simplemente haz el proceso de forma relajada. Voy a preguntar otra cosa. Voy a salir del pasado. Me voy a entrar. Clarifícame el 2. Las posibilidades que te vienen. ¿Y qué consejo te da el tarot? ¿Y quién es esa persona? ¿Y qué siente esa persona? Bueno, tenemos muchas preguntas. Vamos a apurarnos. Clarifícame el 2. Ya lo vi. Bien. A partir de un tiempito, tú vas a comenzar a analizar. Mira cómo tiene esta persona, tiene una lupa ahí en el ojo y está analizando y reflexionando la forma en que suceden las cosas y cómo puedes hacer tú para que esas circunstancias dejen de lastimarte. Ahí está. Tres de espada nuevamente. O sea, ser divino, no estoy dándole al pasado porque sí. O sea, acá nuevamente vuelve a salir la energía. ¿Por qué estoy hablando lo que estoy hablando? Es lo mismo. Mira en esta circunstancia. Las flechas directamente al corazón. Y aquí, el 3 de espadas habla de una persona que llora en soledad. Llora en soledad y llora en soledad. A mí me molesta mucho porque entiendo y reconozco cuál es la sensación. Porque la he vivido en muchas circunstancias. La hemos vivido todos. Clarifícame. El haz de copas, ser divino. Mira, esta chica agarra a las mariposas una copa, un amor, un sentimiento y se expande en amor, se expande en luz. De cualquier manera, esta chica está triste. Sabe que va a tener mejores opciones. Y tú lo sabes. Pero eso no quita que de alguna manera todavía te sientes como muy traicionada. Vas camino al éxito. Eso es lo que tienes que tener presente. Pero sin miedo de hablar del pasado. O sea, divino, cuando hablar del pasado hace bien porque te ayuda a soltarlo cada vez más rápido. Y si lloras, mejor todavía. Y si te ríes, bueno, también es una emoción. Y si insultas el canal, también es una emoción válida. No importa. Tienes que sacarla de adentro. Y eso es nuestra intención al hacer este tipo de lecturas. 4D. 4D. Bien. Vas a tener que tener cuidado. Y sigo, sigo. Parece que lo digo negativo, pero no es negativo. Vas a tener que tener cuidado cada paso que des. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a tener que... A ver, ¿cómo te digo? Esta persona, esta persona o las personas que te han dañado, no te van a dejar en paz. Lamentablemente lo tengo que decirte, es adivino. Es un 5 de espadas. Y por eso te estamos diciendo, ten cuidado con lo que ofreces o con lo que das. Vamos a pedir un consejo, porque aquí sigue el conflicto, siguen las palabras hirientes, sigue el paso de facturas. Y tú ahí, quiero saber cómo va a estar mi sardivino. Consejo para mi sardivino en el 5 de espadas. Ah, bueno. Ahora sí. Ahora sí. Reina de Pentáculos. Vas a ponerte firme. Y te lo ordeno, sardivino. Reina de Pentáculos es aquella reina que sabe lo que quiere. Que no permite más lágrimas de dolor por nada, ni por nadie, ni por ninguna circunstancia. Mucho menos laborales, familiares, de ningún tipo. Va. De ningún tipo. Y si tienes que llorar, llora sola o con alguien de tu confianza. Está muy bien que llores. Pero a ti te veo cuando te vuelvan a aclarar conflictos contigo. Te veo firme, con amor propio y con las cosas claras. Reina de Oros. Ay, suspiré, sardivino, porque no me gusta dar este tipo de lectura. Le tengo pánico. Pero sé que son necesarias, ¿sí? Clarifícame, por favor, un consejo. Un consejo para mi ser divino. ¿Qué debe hacer con este cinco? ¿Qué debe hacer? ¡Nueve de Pentáculos! ¡Ay, me encanta! Y el diablo. ¡Ah, me muero! Mira, nueve de Pentáculos. El nueve de Pentáculos, quiero que observes, es una persona que está disfrutando de la vida, tiene capacidades, se reconoce a sí mismo como una persona especial, excelente, exitosa, maravillosa. El nueve de Pentáculos es aquella persona que disfruta de todo lo que ha logrado. Al lado de la carta del diablo, también disfruta de ser hermosa, hermoso, de lo bonito que te vas a poner, te vas a elevar. Me encanta esta carta porque es una araña, una araña ahí escondida, ¿sí? Vas a tejer, vas a tejer astutamente, vas a tejer astutamente la alegría en tu vida. Y por qué no decirte que vas a salir en principio, sí, el colgado, vas a hacerte una pausa, vas a disfrutar con las personas de tu entorno que tú puedes confiar, pero te vas a enfocar, por decir así, en el trabajo, porque el diablo en lo material habla sobre lo laboral, el dinero. Y el nueve de Pentáculos habla de éxito en el dinero o éxito en el trabajo o éxito en lo que tú quieres hacer como vocación de tu alma. Pero esa vocación es como que esta noche oscura te potencia, tú capitalizas ese dolor en reina de oro, nueve de oro y la carta del diablo, que es una carta súper, pero súper, que habla de las finanzas, que vas a poder darte gustos financieros de ir a la peruquería, de ir a hacer un viaje, de cortarte el pelo, de ponerte bonito, bonita, de hacer un viaje por alrededor del mundo, algo así, porque lo que ocultas, a ver, algo que tú quisiste hacer por muchos años y que no se lo decías a nadie, bueno, ahora es el momento, es donde, mira, ahí, uf, qué bonito, la luna, los pájaros, el corazón y el sol. Ahora sí me quedo relajada porque hasta en el amor, yo no pregunté sobre el amor acá, yo pregunté sobre la energía general y es lo que habló, puede ser cualquier persona, pero cuando yo pregunto sobre tus consejos, lo que me dice es, hay algo oculto que tú todavía no ves, hay una persona que está llegando con un mensaje, y acá hay un mensaje importante, un mensaje de amor que te va a dar felicidad. Me encantó ese final porque la verdad, la verdad, la verdad, la verdad sea dicha, veníamos arrastrando acá, como arrastrando, qué sé yo, arrastrando como una cuestión de mucho cinco de espadas, así de mucho dolor, de cinco espadas, siete de espadas, tres de espadas, doble tres de espadas, qué sé yo, pero todo eso va a fortalecerte. Toma medidas para mejorar tu salud, probablemente toda esta circunstancia te haya afectado a la salud física, lo más probable, tengo cinco acá para tirar para arriba. La lección de hoy, piensa en un aspecto de tu salud física que hayas estado descuidando o evitando y pregúntate por qué ha sido así, quizás necesites cambiar tu dieta o sepas que debes hacer más ejercicio. Tu objetivo de hoy, antes de que acabe el día, comprometerte con esa nueva medida o identificar por qué prefieres sabotear tu sanación. Te voy a mostrar algo, acá. Este soltar habla de sanar, ¿sí? Y aquí te vuelve a dar este mensaje que me gustaría que pares el video y que lo leas, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla muy claro de los pasos que tienes que hacer para que esta circunstancia no te afecte el cuerpo, no tengas que el día de mañana somatizar en tu salud física, ¿sí? O tu salud emocional. Nuestro deber aquí es alertarte para que estas agresiones ajenas es problema del otro, literal. Simplemente si la persona agrede, yo siempre digo, ¿no? Si hay una persona que para vivir necesita agredir al otro y necesita herir de forma tóxica, de forma narcisista, de forma sádica, de forma psicópata, en fin, hay muchas formas de agredir al otro y disfrutar con la tristeza y las lágrimas del otro, disfrutar porque, ¿por qué disfruta? Porque es inseguro o insegura y es así. Bueno, esas personas a mí, sinceramente, me dan mucha lástima, muchísima lástima. ¿Por qué? Porque la vida les va a retribuir de la misma forma. Esas lágrimas que hoy te hizo llorar a ti, esta persona, que puede ser cualquiera, porque no pregunté, no pregunté sobre el amor romántico, esta persona, alguien la va a hacer llorar mucho más de lo que has llorado tú. Es así la ley de causa y efecto, o la ley del karma, como quieras llamarlo. Muy bien, rey de copas. Vamos a hacer una síntesis y déjame decirte que todo este tema que hemos estado hablando va a elevarte en un amor propio increíble hacia ti. Es como que tú ya vienes en este camino, pero es como que vas a ser mucho más consciente del respeto que te tienes que dar a ti. Emperatriz y sol, ¿qué te puedo decir? Es decir, cuídate, fortalécete, capitaliza el daño verbal de otras personas en amor propio, en saber que tú eres una excelente persona y no respondas con la misma agresividad. Tú simplemente lo tomas de quien viene. Es problema del otro, repito, es problema del otro y no es problema tuyo. La carta del diablo, repite y te confirma que en la parte material, en la parte de tu trabajo, en lo que a ti te gusta hacer, en esa pasión, en esa vocación de alma, si no la encontraste a ser divino, la vas a estar encontrando, porque es como que el dolor muchas veces te lleva a buscar un camino diferente. No sé si es tu caso, pero si es, quiero decirte que esta nueva vocación del alma te va a llevar a una prosperidad que tú ni siquiera imaginas en tus mayores deseos. Bueno, todo aquello que te lastiman, toda herida que todavía estás trabajando en esa, éxito, ahí está. Vas a capitalizar, yo ya te lo había dicho, vas a capitalizar en éxito, vas a sacar virtudes tuyas para que tú te puedas expandir como ser divino, posibilidades infinitas. Es verdad que todavía, como ya te dije, todavía no le encuentras el camino y sigues, todavía sigues con ese dolor. Por eso es que las cartas te vuelven a mostrar, todavía estás en el tres de espada, este eres tú. Para muchos de ustedes ese dolor tiene que ver con un amor romántico, con alguien a quien tú confiaste y esa persona no actuó como tú esperabas que actuara. A ver, clarifícame eso. Llega un mensaje, opa, llega un mensaje de alguien que te observa mucho, sí, que te tiene pendiente, que no te suelta, llega un mensaje. Quiero preguntar mensaje hacia de qué. Un mensaje o dos personas o dos socios o dos mensajes de negocios. Ah, bueno, 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 la casa y el oso me habla de situaciones muy concretas. O te vas a mudar de casa o de trabajo y ese cambio, sí, es una puerta que se abre, ser divino, sí, es una puerta que se abre, que te va a dar estabilidad. El oso habla de finanzas gordas en este aspecto, sí, finanzas gordas, mensajes gordos, mensajes potentes que te van a habilitar a ti a tomar un camino más gratificante, mucho más. Si estás pensando en cambiarte o mudarte de casa, ahí está la energía del cambio y el traslado de casa. Muy bien, ser divino, vamos a hablar ahora de mensajes del más allá. Así que vamos a quitarnos un poco, yo necesito quitarme un poco esa energía de tanta traición y tanto dolor y tantas lágrimas porque si no, no se va a poder, pues para posible, canalizar para ti. Ahora sí, los mensajes del más allá los hago en el canal, no siempre, porque son mensajes muy profundos, pero cada tanto siempre vas a encontrar en mi canal mensajes del más allá, mensajes pueden ser de tus ancestros, de tus ángeles, de tus guías, o de personas de tu entorno que ya están en la tercera, en la cuarta dimensión, la quinta o la que sea, están en el plano espiritual, sí. Y estas personas, como yo soy medio de incorporación, estas personas, si se me volaron cuatro cartas, veo todos tus pensamientos. Esta carta creo que no me había salido nunca. Veo todos tus pensamientos. Ya les voy a explicar eso. Una más. Acuérdate de mí en momentos de felicidad, en nuestros momentos de felicidad. También les voy a explicar esto. Última mensaje, por favor. Esta quiere salir. Te protejo cada día. Qué bonito, saldivino. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, te voy a explicar. Te voy a explicar. No estoy canalizando. Acá te voy a explicar. Cuando dice que ve todos tus pensamientos, es literal, ¿sí? El mundo espiritual puede saber todo lo que estás pensando. No solamente te ve a ti con todo lo que haces, sino lo que piensas. Si piensas cosas bonitas, si piensas cosas feas, si piensas que nadie se entera, pues el mundo espiritual se sabe. Tus ángeles, tus personitas que están del otro lado, saben lo que tú piensas. Entonces, dice que sabe tus pensamientos. Yo voy a preguntar. Estoy muy curiosa hoy. ¿Por qué? ¿Por qué te dice que ves? Clarifícame eso. ¿Qué tipo de pensamientos o por qué? Ah, bueno. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Son pensamientos negativos y repetitivos. Por eso te lo está diciendo. Son pensamientos de autosabotaje. Son pensamientos de decir cosas negativas hacia ti mismo. Y te está diciendo. Estoy observando lo que te estás diciendo. Es como un tirón de oreja esto, ¿eh? Todo aquello que no tienes que decirte, te lo estás diciendo. Tienes que hablarte a ti mismo como que tú eres la mejor reina del rey, del mejor reino de la vida. Si tú no te sabes hablar bien y bonito, ¿cómo vas a pretender que otra persona te hable bonito? No. Acuérdate de mí en nuestros momentos de felicidad. Y está una cantidad de fotos de momentos lindos. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual no te pide siempre, que yo trabaje en las mesas espíritas, lo que siempre pide y deja de mensaje es que no los lloren o que no los dejen, que no tengan la angustia permanente de su partida. ¿Por qué? Porque les hace daño. Así como ellos pueden ver tus pensamientos, ellos estén en el grado que estén o en la dimensión que se encuentren, ellos sienten, sienten tu dolor y tu falta de soltarlo, ¿sí? Entonces, no los dejas continuar su evolución en paz. Estás siempre pensando, por favor, ¿cómo hago para que mi ser divino que está en la tierra no sufra? Entonces, en vez de hacer que estas personas escriban una nueva historia, que continúe su camino en paz, cuando tú recuerdas pensamientos tristes y lloras por estas personas, por eso te pide que recuerdes momentos felices. Estas personas se quedan como ancladas en tu energía y no se pueden ir. Inclusive he tenido casos de hijos o hijas que dejaban todo el cuarto del papá o de la mamá en la misma situación, inclusive con las cenizas del papá y la mamá. El papá y la mamá no podían irse, no se podían ir y llegaron al centro espírita pidiendo, por favor, que le dijéramos a los hijos que le dejaran ir. Es simplemente una ida anticipada hacia un viaje. No hay muerte. La muerte no existe. La muerte es una transformación de dimensión, pero el ser divino, como yo siempre les digo, es siempre tu conciencia. Y el castigo, ese Dios castigador que muchas religiones hablan, el castigo no es Dios castigador. El castigo está en tu conciencia, en tu propia conciencia que cuando te das cuenta de las macanas que hiciste, te arrepientes y te pesa la conciencia. Aquí el mensaje es, suelta, déjame continuar mi historia, recuérdame en los momentos más felices, porque eso sí me hace muy bien. Te protejo cada día. Aquí. A ver, te protejo cada día, ¿qué quiere decir? ¿Por qué me dice que tienes que cortar con algo? Es como que te saboteas mucho, ser divino. El mensaje te está diciendo que no te sabotees. ¿Por qué te está diciendo? Ok. Sí, vamos a tener claro que tu lectura fue de muchas lágrimas. Acá lo que te está diciendo con la llave, que nunca me acuerdo cómo se llama esto, es como una cosa que corta, y la estrella, es que te permitas continuar con tu vida, que esta persona te está observando, sabe tus pensamientos, que ya te dije que esta persona quiere continuar su proceso de expansión, y a ti te dice, te dejo una llave, te dejo la estrella, que es la fe, la esperanza, pero no te auto-sabotees, no te cortes tus propias felicidades, date oportunidades, y abre nuevas puertas. Sardivino, es fuerte tu lectura, espero que lo analices, espero que si es tu caso lo apliques, si no es tu caso simplemente suelta la energía, porque es para otras personas, pero voy bien. Ahora sí, Namasté.